Ok, vamos a ver un poco de los diantos que tenemos acá. Estas genéticas son genéticas de flor grande como las que yo conocemos. Esta es la mezcla picotí de una genética muy parecida a la que hemos trabajado con Super Parfait. Y esta es la misma genética de flor grande con unas pequeñas diferencias. Ustedes ven las flores azules y las flores azules también en este caso, o moradas como queramos llamarlo. La mezcla que está a su derecha es la mezcla picotí. La mezcla que está a la derecha, a la izquierda, perdóname, es lo que está a lo que es también picotí. Estos son diantos que usted puede ver, son diantos todos chinenses. Diana tiene unas genéticas muy interesantes de flor grande. Son unas plantas que son realmente de chinensis. Estos existen algunas familias. Aquí vamos a ver la que es chinensis. ¿Qué tiene interesante esta variedad? Estos colores azules son del tamaño muy parecido a otras de flor grande que hemos vendido. Y tienen dos mezclas. Una mezcla que es la mezcla picotí, que ustedes ven acá. Y otra mezcla que es la mezcla selecta. Como se dan cuenta, ambas de flores muy grandes y son unos chinensis puros, que son los de flor grande. Aquí en la parte de atrás ya comenzamos a ver lo que es la mezcla de chinensis más barbatus. Y aquí usted ve la mezcla de chinensis más barbatus. Por eso esta variedad se llama chiva. Y aquí continuamos viendo otros de los diantus que ellos tienen acá. Dentro de esos está el diantus supra. Diantus supra es un diantus interespecífico, que significa que es muy fuerte, con una gran capacidad de ramas. Y ese diantus supra viene básicamente en cuatro colores. Tiene una muy fuerte posibilidad de resistencia al jardín, una muy fuerte capacidad de aguante al clima. Es interespecífico y lo cual lo hace posiblemente el diantus que debemos probar más para trabajar al jardín. Cuatro colores muy bonitos. Y atrás tenemos el otro diantus que es el elegance. Ese diantus elegance es una posible flor de corte, a duración aproximada de 10 días. Y en las pruebas que se han hecho en Holanda da por encima de los 60 centímetros, lo cual es muy prometedor para flor de corte. En resumen, en diantus tenemos diantus interespecíficos, diantus chinensis y diantus chinensis más barbatus. ¡Gracias!